La actividad geológica activa y los procesos químicos a gran escala requieren una gran cantidad de calor. Los planetas enanos en los confines del sistema solar, como Plutón y otros objetos en el cinturón de Kuiper, se formaron a partir de materiales helados y fríos. Generalmente, estos planetas nunca han estado lo suficientemente cerca del Sol como para calentarse significativamente, y es probable que el calor residual de su formación se haya disipado en el espacio hace mucho tiempo. A pesar de esto, Plutón ha demostrado ser un mundo lleno de actividad geológica, con evidencia de una reactivación continua de su superficie. Recientemente, los científicos informaron que fenómenos similares podrían ocurrir en otros planetas enanos del cinturón de Kuiper, como Eris y Mike-Mike. Esta conclusión se basa en observaciones del telescopio James Webb, que ha detectado diferencias en los isótopos de hidrógeno presentes en las sustancias químicas que cubren la superficie de estos cuerpos celestes. Los objetos en el cinturón de Kuiper se originaron en las regiones más remotas del sistema solar, donde las altas temperaturas permitieron que muchos gases como el nitrógeno, el metano y el dióxido de carbono se convirtieran en hielo sólido. Al estar situados lejos del calor del Sol, estos cuerpos celestes nunca han experimentado las altas temperaturas del sistema solar interior. Además, debido a la escasez de material en estas regiones distantes, la mayoría de los objetos en el cinturón de Kuiper son relativamente pequeños. A pesar de haberse formado inicialmente a altas temperaturas, su tamaño reducido significa que pierden calor rápidamente hacia el espacio. El calor restante proviene principalmente de colisiones ocasionales y de la desintegración de isótopos radiactivos. La misión New Horizons nos mostró que la geología activa puede ocurrir en cuerpos como Plutón, incluso con una cantidad mínima de calor, posiblemente influenciada por cambios estacionales en la luz solar. Sin embargo, en mundos más distantes como Makemake y Eris, la influencia directa del Sol es menos probable debido a sus órbitas más alejadas. Aunque no hay misiones planeadas para explorar estos planetas enanos en el corto plazo, el telescopio espacial James Webb ha ayudado a aumentar nuestro entendimiento sobre ellos. El telescopio James Webb fue utilizado para capturar imágenes de la luz solar reflejada en estos cuerpos celestes, permitiendo el análisis de su espectro infrarrojo, que revela información sobre su composición química superficial. Diferentes sustancias químicas absorben diferentes longitudes de onda de la luz infrarroja, lo que se refleja en el espectro observado. Al identificar las áreas donde el espectro disminuye, podemos inferir la presencia de ciertos elementos químicos en estos objetos. Una parte de esta labor ya se ha realizado. Sin embargo, el telescopio James Webb es capaz de capturar imágenes de partes del espectro que anteriormente eran inaccesibles, y sus instrumentos pueden distinguir entre los diferentes isótopos de los átomos que componen cada sustancia química. Por ejemplo, algunas moléculas de metano pueden tener, de manera aleatoria, uno de sus átomos de hidrógeno sustituido por su isótopo más pesado, el deuterio. Estos isótopos pueden actuar como trazadores potenciales y proporcionarnos información sobre el origen de las sustancias químicas. Tanto Eris como Makemake muestran una abundancia significativa de hielo de metano en sus superficies, y hay evidencia de hielo de nitrógeno en Eris, aunque no en Makemake. Sorprendentemente, no se detecta monóxido de carbono en ninguno de los dos cuerpos, a pesar de que es un componente importante de los hielos de los cometas, que también se cree que provienen del cinturón de Kuiper. Esta ausencia es la primera indicación de algo inusual en las superficies de estos cuerpos. Además, no se observa ninguna de las moléculas orgánicas más complejas que suelen formarse cuando el metano se expone a la radiación, como el etano, el etileno y el acetileno. Tampoco se detecta agua, dióxido de carbono ni amoníaco en el espectro. Nada de esto sugiere que estas sustancias químicas estén ausentes en los planetas. Simplemente indica que probablemente no sean componentes principales de su superficie. Los investigadores también examinaron la presencia de metano con diferentes isótopos de carbono e hidrógeno. Esto incluye dos variantes distintas del carbono, así como hidrógeno y deuterio. Luego, estas mediciones se compararon con las proporciones encontradas en otros cuerpos del sistema solar. Se presume que los cuerpos más distantes del Sol están compuestos por materiales con proporciones isotópicas similares a las de la materia original con la que se formó el sistema solar, ya que los isótopos originales se congelaron. Se esperaría que los cuerpos más cercanos al Sol fueran lo suficientemente dinámicos como para experimentar reacciones químicas que alteraran estas proporciones iniciales. Por lo tanto, los resultados de las imágenes del James Webb eran inusuales, ya que las proporciones de hidrógeno deuterio eran mucho más bajas de lo esperado para el material primitivo del sistema solar, como se registró en un análisis del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, realizado por la misión Rosetta. Por otro lado, la proporción entre los dos isótopos diferentes de carbono era más o menos la que se esperaría, lo que sugiere que lo que alteraba la proporción entre hidrógeno y deuterio no era simplemente una cuestión de peso isotópico. A los investigadores les quedaron algunas interrogantes. Una implicaba los inesperados isótopos de hidrógeno. Otra se refería al hecho de que muchos de los hielos esperados parecían estar ausentes en el espectro. Por último, la presencia de tanto metano en la superficie debería haber provocado reacciones para producir sustancias químicas orgánicas más complejas, como se observa en otros cuerpos del sistema solar. Sin embargo, tampoco estaban presentes. Los investigadores notaron que las proporciones de isótopos de hidrógeno se parecían mucho a las del agua encontrada en cuerpos helados en todo el sistema solar. Entonces, decidieron investigar si parte del metano podría haberse formado después de que Makemake y Eris se hubieran originado. Esta teoría sugeriría que el agua reaccionó con un compuesto de carbono simple, como el monóxido, para producir metano o que participó en la descomposición de sustancias químicas orgánicas más complejas. Cualquiera de estas opciones daría como resultado metano con una proporción isotópica similar a la del agua que se observa en otros lugares del sistema solar. Sin embargo, las reacciones necesarias para esto requieren temperaturas mucho más altas que el punto de ebullición del agua. Esto es sorprendente para cuerpos helados como Makemake o Eris, que no experimentan el tipo de interacciones gravitatorias que crean océanos en lunas, como en Xélado y Mimas. Sin embargo, se estima que la desintegración radiactiva en los núcleos rocosos de estos cuerpos probablemente haya generado temperaturas lo suficientemente altas durante parte de su evolución. Esto es especialmente aplicable a Eris, que tiene una densidad alta que sugiere la presencia de un núcleo rocoso relativamente grande. Según este análisis, es probable que el calor haya sido suficiente para crear un océano debajo de la superficie y para impulsar una circulación adecuada en los hielos de la corteza, lo que permitiría que el metano generado saliera. Una posibilidad sorprendente es que algunos aspectos de este proceso quizás aún estén en curso. Esto podría explicar la relativa ausencia de sustancias químicas orgánicas complejas en la superficie de Eris y, en menor medida, de Makemake, que tiene un tono algo rojizo. Esta teoría sugiere que alguna actividad sigue aportando metano fresco a la superficie. No implica necesariamente la presencia de un océano debajo de la superficie, pero sí sugiere que hay suficiente calor como para que partes de la corteza circulen entre ella y el límite entre el núcleo y la corteza. Es esencial tener en cuenta que este estudio se fundamenta en una serie de suposiciones y aproximaciones, por lo que no se puede considerar la verdad absoluta. Las ideas presentadas aquí se beneficiarían de un mayor muestreo del material de los cometas, ya que deberían compartir gran parte de la química básica con estos planetas enanos, pero carecen del posible calentamiento interno. Sin embargo, considerando lo que hemos aprendido sobre Plutón y otros cuerpos helados en los últimos años, las ideas planteadas aquí no parecen tan radicales como lo eran hace unas décadas. Lo que resulta realmente sorprendente es nuestra capacidad para medir las proporciones de isótopos en planetas tan distantes de la Tierra. Y aquí concluye el video de hoy. Gracias por llegar hasta aquí y no olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Te mando un saludo.